Nos encontramos en Ciudad de México en lo que es la segunda jornada de la realización de un foro realmente muy pero muy valioso, el foro internacional, conflictos socioambientales y movilidad humana, desafíos desde las políticas y los activismos. Y la verdad que da la posibilidad de cruce con gente muy pero muy valiosa. Y tenemos aquí sentada a, bueno, doctor en Sociología, titular de la Tesorería de la Federación en la Actual Administración de Andrés Manuel López Obrador, integrante histórica de la red de Claxo. Elvira Conchero Borqués, bienvenida a Claxo TV, gracias por estar aquí. Gracias, es un gusto, muy grande estar aquí. La verdad que un placer enorme y con mucha expectativa que nos ayudes a reflexionar del momento que vive México. Los ojos están puestos en México. Pongo solamente en el eje un presidente que termina su mandato con una gestión, con nivel de aprobación por encima del 70 y pico por ciento, en un caso que a nivel internacional es realmente inédito. Posterior a una pandemia que en cada país tuvo sus características particulares, pero que fue un golpe muy duro para todas las administraciones. ¿Cuál es tu evaluación de un proceso muy transformador después de años y años de estructuración neoliberal en México? Mira, yo estoy muy contenta como estamos, eso, más del 70 por ciento de los mexicanos. Creo que estamos contentos, estamos esperanzados, estamos conscientes de que fue un proceso muy arduo el que llevó la izquierda mexicana y todas las fuerzas progresistas de este país para arribar a un gobierno que tuvo retos inimaginables, muchos, muchos retos, y que salió bien, salió bien librado, salió, hizo un trabajo intenso, muy cercano a la gente y también muy creativo, ¿sabes? No siguió recetas. Creo que hay una heterodoxia económica que nos permitió eso, que después de la pandemia que todo el mundo sufrió tanto, sufrimos tanto la humanidad entera, México saliera adelante con una situación económica en un país con tantos rezagos, con tantas dificultades, la determinación de que una parte importante del presupuesto del país fuera para atender a los más pobres es una llave maestra. Es una llave maestra, es la llave para salir del neoliberalismo, sí y sí. En todo este recorrido entiendo que debe ser muy complejo la batalla a nivel política, pero también la batalla cultural. Recuerdo, hemos visto todos los espacios de comunicación del presidente muy potentes, que obviamente como en todo surgían las voces, pero ¿por qué tanto tiempo? A final de mandato se entiende la potencia que tenía en comunicar y la importancia en la batalla comunicacional. Claro, claro. Creo que además en esa batalla comunicacional fue poner en la mesa todos los días nuevos valores. Nuevos valores que recuperan la historia de un país que la historia ha jugado un papel tan central, que ha sido marcado con acontecimientos muy profundos, muy dolorosos, muy importantes. Recuperarlo, porque todo el neoliberalismo fue la negación de nuestra historia, fue la negación de estos valores culturales, de esos pueblos originarios que hacen de este país tan rico, tan variado, tan diverso. Entonces hay una propuesta cultural esencial en ese manejo de los medios. No es solamente un discurso político plano o reiterado. No, es esa riqueza cultural que tiene el país que estaba siendo sometida también a embates muy severos. Con nosotros que tenemos la cercanía con Estados Unidos, con una cultura que nos busca uniformar, que nos busca integrar. Esta defensa tiene parte de soberanía, además del discurso político soberano que ha sido muy importante en este gobierno. El que también la reivindicación cultural de México y de su historia juegue en esta soberanía, en esta reconstrucción soberana. Elvira, me imagino que debe haber tantos momentos en una gestión tan diversos, tan complejos, más simples, más emocionantes, transformadores. Entonces, si tuvieses que pensar en algún momento de tu gestión, que entendías las lógicas de la transformación, que entendías que estaban construyendo a generar un cambio. ¿Dónde estaban? ¿Cuáles fueron algunos de esos? Entiendo que es una pregunta compleja. Es una pregunta compleja, pero te lo voy a decir porque lo tengo muy presente. Bueno, las tesorerías, que es algo muy separado en este esquema neoliberal, se separan muchísimo de la población, de la ciudadanía, porque son instituciones que están mediadas por la banca privada. Entonces, esto hace que, ¿qué hace propiamente una tesorería cuando tú contactos con el banco? ¿Para pagar impuestos o para que te paguen una pensión o un sueldo como funcionario o servidor público, etcétera? Es decir, estamos invisibilizados. Pero en este gobierno, esto que está planteado transformarse, cambiarse, no fue posible, pero ahí va, porque nosotros nos quedamos como país sin ninguna banca de gobierno. Entonces, el gobierno de López Obrador ha creado una banca que tiene además características que a mí me gustan mucho, porque con mucha vocación social. Porque como son los grandes dispersores, es el banco, el gran dispersor de los recursos que van a los programas sociales, tiene esta vocación y tiene, además está construido conceptualmente a ir al último lugar donde llegaría un banco privado. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, ahí estamos construyendo una otra herramienta muy interesante, pero en un momento en que los recursos después de pandemias, de grandes obras, de construir, pues estaban como que tenías que escoger la determinación de López Obrador de mañana vemos qué pasa con lo demás, pero hoy pagas las pensiones a los adultos mayores, con una determinación, con una preocupación que ya venía sumada a que no pasen mucho tiempo en el banco, que no les dé el sol, que no... Es decir, esta vocación humanista pegada a la política es tan importante, tan conmovedor en esos momentos en donde yo creo que por esto también ese agradecimiento de la población o de una parte muy importante de la población, porque sienten que es con humanismo, con preocupación humana, ¿no? No es solamente una... es parte de mi programa, como eran los tecnócratas, que, ¿no? Esto tengo que hacerlo porque así se... Pensaba en esta lógica de el Excel, el Excel no representa personas, representa números, no hay gente real, ¿no? Así es. ¿Y cuánto da... poner la gente real? Ignorar, darle la espalda. Entonces, cuando yo te decía, es un gobierno que estuvo cerca, que tuvo mucha cercanía, esto de que cada fin de semana, porque todos los días trabajando aquí, desde las 7 de la mañana, bueno, antes 6 de la mañana, pero después, cada fin de semana, estar en algún poblado, en algún lugar del país, con esa posibilidad que decíamos, no solamente no viene cansado, sino viene recargado. Es que esa cercanía con la gente, ese cariño, esa posibilidad de sentir cómo estaba el pueblo de México, es muy importante. Eso es... creo que es clave en esto que estamos viviendo ahora. Elvira, es un proceso muy particular y muy... también muy inédito el que se está dando ahora con este cambio de gobierno. Bueno, primero, porque se da en el marco de una buena relación entre un presidente y una presidenta, algo que me parece que es inédito en México. Totalmente, totalmente. Y en segundo caso, la primera presidenta... En un país como México. En un país como México. Sí. ¿Cuál es tu análisis en relación a eso? Bueno, ¿qué te voy a decir? Estamos... ahora sí que además por feminista, que he sido toda mi vida, este... más que felices, creo que es un logro, que es una... es expresión de hasta qué punto llegó la transformación en nuestro país. Y desde luego que va acompañado de esa fuerza política, porque el pueblo de México sabe que más allá de hombre o mujer, hay un proyecto común, ¿no? Y que lo han defendido y construido de la mano, con mucha unidad, con mucha generosidad. Pero el hecho de que sea mujer y que a un presidente que se decía, ¿por qué decir? Porque no había tenido este o aquel gesto, o no hablaba en términos inclusivos, que ya terminó diciendo, no se hablaba en términos inclusivos, y hay que hablar. O sea, hoy mismo en la mañana lo volví a decir. Pero... porque son los cambios, es el momento de... que es auténtico el cambio que está ocurriendo. Entonces, para la sociedad mexicana representa muchísimo, porque somos el país bajo el neoliberalismo en que aumentó estratosféricamente la violencia contra las mujeres. La discriminación, el feminicidio, son fenómenos neoliberales, en donde el cuerpo y la mujer se convirtió en una cosa que puedes maltratar, violentar, asesinar. Entonces, en ese contexto, tiene mucha mayor importancia, una relevancia que vamos a ver sus consecuencias, el que sea una mujer la presidenta por primera vez en nuestra historia. Elvira, en ese camino, tú recién decías el tema de la violencia contra las mujeres, tremendo flagelo a nivel mundial, con representaciones locales obviamente también muy dramáticas. Ese es uno de los desafíos a seguir trabajando, entiendes, en un nuevo gobierno y cuáles otros imaginas. Sí, totalmente, totalmente. Mira, yo creo que tenemos, como son las transformaciones auténticas, mil cosas por hacer. Nadie de este gobierno te puede decir, yo ya terminé mi tarea, todo el mundo dice, ojalá siga, y ahí estoy dejando, y estoy cerrando, porque ya que, ¿no? Esta idea de una continuidad con nuevos proyectos, con nuevas cosas en todos los ámbitos. Pero, creo que el reto que tiene la sociedad mexicana de superar estas relaciones violentas, extraordinariamente agresivas, en núcleos todavía de territorio nacional, tomados por la delincuencia organizada, etc. Este reto, este reto, nosotros lo hemos enfrentado en este gobierno con el presidente López Obrador, a través de una vía larga, que es la inclusión social. La opción, la esperanza en que los jóvenes no se enganchen, que los jóvenes se encuentren otro camino, sino que la delincuencia se quede vacía de base social, porque el problema, como Colombia lo ha demostrado y otros países, es que tienen, establecen, esa delincuencia estableció raíces sociales. Entonces, no es un tema fácil, no es un tema de unos cuantos años, es reconstruir nuevos vínculos, nuevas condiciones, en esos núcleos de pobreza extrema, en donde se asienta la economía criminal. Y es este mismo núcleo de pobreza y, al mismo tiempo, de grandes recursos que puedes ir a obtener fácilmente, fácilmente, porque les cuesta la vida, es un decir, ¿verdad?, en donde está atravesado el cuerpo de la mujer, la condición de la mujer. Entonces, sí tenemos ahí un trabajo que avanzamos mucho, yo sí estoy convencida, que ahí están las cifras, bueno, ya no es este creciente fenómeno del feminicidio, que era imparable, parecía imparable, creemos que no, que hay lugares en donde esto se frenó, no desapareció. Y tenemos que ir a una sociedad que establezca relaciones de paz, de respeto, de cordialidad entre los seres humanos, y de mucho reconocimiento de esta condición de la mujer, en plena igualdad y en plena autodeterminación de ella misma y su cuerpo. Esto es fundamental y creo que el tener una mujer presidenta, una mujer que tiene conciencia de estos temas, que es no solamente consciente, sino sensible a ellos, podrá avanzar mucho más. Mira que se avanzó y era de las cosas que nos auguraban ciertos sectores feministas que no iba a ocurrir, sí avanzamos, pero la tarea es muy larga y el camino que hemos optado es largo, pero es el único realmente consistente, que puede tener una sustancia verdadera, que es que en esta sociedad tenemos que partir de erradicar la desigualdad de base, desde la raíz, digamos. Y esa no es tarea fácil en un país que tiene tanta desigualdad económica, tanto contraste, eso es otro de los retos que tendrá que enfrentar el próximo gobierno. Hasta ahorita, en una situación de dificultad económica, el presidente habla en positivo de que el gran capital no solamente no disminuyó su riqueza, sino la aumentó extraordinariamente. En un país con tantas necesidades, yo ya no lo seguiría viendo igual, o creo que no deberíamos de seguirlo viendo igual. Tiene que haber, de parte de esta gran riqueza, una mayor contribución a que los problemas del país se solucionen. Y desde la tesorería lo he observado, pues la tesorería trata con los bancos, porque son sus auxiliares, es con los que realiza la actividad. Y he sentido, afortunadamente, sensibilidad al tema, fíjate. Más de la que, seguramente, claro, nadie va a decir yo me apunto a pagar más impuestos, o a, este, lo que sea, a cobrar menos en los créditos, y ta, ta, ta. Pero hay una conciencia, porque sí el deterioro al que había llevado esta extrema desigualdad, esta extrema polarización social que hay en nuestro país, era de la mano de mayor violencia, mayor inseguridad, pero para todos. Claro. ¿No? Entonces, creo que hay sensibilidad y que puede avanzar. Creo que Claudia puede avanzar en ese terreno con seguridad de que hay una muy buena parte del propio capital consciente de que hay que modificar esas condiciones que los llevaron a tales puntos de distancia, ¿no? Nosotros tenemos el sistema financiero más polarizado de América Latina. En manos de unos cuantos está el ochenta y pico por ciento de la riqueza. Todos los demás, pues, se reparten migajas. Entonces, bueno, tenemos muchas cosas todavía para hacer de esta una sociedad que resuelve sus problemas a partir de una mejor distribución de la riqueza, de una mayor justicia, de mejores condiciones para los trabajadores, para esa población vulnerable. Todavía hay mucho camino que andar y por eso estamos también tan contentos, porque si hay una persona en el equipo que acompañó a López Obrador desde hace muchos años de conciencia de los derechos, yo creo que es Claudia Sheinbaum, ¿no? Elvira, en todo este tiempo, ¿extrañaste mucho la academia? Extrañé muchísimo. Aprendí mucho, aprendí muchísimo en la función pública, pero la extraño mucho porque te retroalimenta mucho. Aquí es, sobre todo en esta esfera, fíjate, en la esfera, digamos, económica, en el ámbito de lo económico, de la Secretaría de Hacienda, etc., te topas con mucho conservadurismo. Entonces, fue desgastante hasta cierto punto, muy enriquecedor en otros términos, de mucho aprendizaje. Entendí que las raíces son profundas y que, por tanto, el país tiene que cambiar profundamente. Las raíces del viejo régimen, de este régimen de desigualdades y de pobreza extrema, etc., son muy profundas y tienen muchos amarres. Entonces, es un aprendizaje que valoro enormemente, pero tengo muchas ganas de irlo a dar de nuevo a la academia, a la enseñanza, a los proyectos de investigación. Creo que hemos estado mucho en términos muy visibles, analizando cosas, y hay que ir a mayor profundidad. Entonces, tengo muchas ganas, la verdad. Elvira, felicitaciones por todo el trabajo. Y un placer enorme por la entrevista y lo mejor para el futuro. Muchas gracias. Yo sé que toda América Latina tendrá, tiene muchas condiciones de un mejor futuro. Ojalá que sí. Gracias. Gracias a ustedes.